es muy difícil compartir en redes sociales la realidad y es que estamos acostumbrados a que nos muestren una vida perfecta la cual en realidad ninguno de nosotros tenemos me dedico a crear contenido de maquillaje y belleza hace aproximadamente siete años y he sufrido del acné por mucho tiempo ya que esto puede ser causado por muchas otras situaciones también por el estrés evidentemente y es que al mudarte a otro país comenzar una vida nueva para nadie es un secreto que esto es una montaña rusa de emociones pero hace exactamente una semana compartí este problema mucho más abierto en mi plataforma donde les mostraba la realidad porque así como les he mostrado que creo contenido que viajo que salgo con mis hijas también les he compartido todos los problemas o vivencias que voy atravesando diariamente y muchas personas en ese vídeo me atacaron porque creen que simplemente esto es problema del maquillaje y sí puede ser un problema del maquillaje si no te desmaquillas bien pero ya yo tengo creando contenido hace muchísimo tiempo y este es un problema que ahorita es mucho más severo por un problema el cual estoy pasando y he compartido bastante abiertamente en cada una de mis plataformas pero para las personas se hace mucho más fácil juzgar y señalar con un dedo sin antes preguntarte el por qué porque esa persona está pasando por ese problema y es que la pregunta cada del millón es cuántas personas que están a tu alrededor no sufren de este problema y sólo tú piensas que por no lavarse la cara bien o por no aplicarse productos tienen el rostro de esa forma recuerda que esto influye por muchos factores ya sea como lo mencioné anteriormente por estrés ya sea porque está en etapa de crecimiento un problema hormonal o es alérgico a lácteos o comidas que consume el punto es que tú no sabes lo hiriente que pueden ser esos comentarios para una persona yo la verdad me considero con piel de cocodrilo porque todos estos años he aprendido que esas son personas frustradas las cuales nunca van a ser felices y sólo se desquitan contigo a través de una pantalla porque aquí vamos de nuevo nadie es perfecto todos tenemos imperfecciones y cosas que quizás no estamos muy a gustos con ellos pero imagínate que tú le hicieras estos comentarios a una persona que está en etapa de crecimiento que para ellos es bastante importante los comentarios que hacen sobre su cuerpo sobre su piel y dejan de hacer esas cosas que tanto quisieron hacer por ti sí por ti por las personas que están allí solamente para criticar y aquí estoy yo de nuevo mostrándome tal y cual mostrando una rutina que hice estos últimos siete días porque yo no quiero mostrar una vida perfecta yo no soy perfecta y ese siempre ha sido mi bandera y es que la semana pasada me agarraron bastante susceptible no lo tengo por qué negar y es que todos tenemos altos y bajos y sobre todo con este problema el cual estoy pasando que me tiene las hormonas un poco locas pero bueno la realidad es que creo que esos comentarios negativos siempre van a existir lo existen entre nuestra familia lo existen entre nuestro grupo de amigos en el trabajo en la universidad y creo que es algo lo cual tenemos que aprender a lidiar lastimosamente esta fue una rutina que compartí con ustedes no porque quiero mostrar un producto mágico porque en realidad no hay ningún producto mágico esto es algo de constancia de disciplina por muy cansada que tú estés desmaquillarte correctamente aplicar tu cuidado de la piel y sobre todo en mi caso que sé que tengo este problema desde mi adolescencia y créanme que he ido a muy buenos dermatólogos y también he probado productos muy caros como también productos bastante económicos y productos naturales pero creo que estos han sido los productos los cuales me han ayudado los últimos años y he podido ver un pequeño cambio para bien con el favor de ellos la próxima semana les estaré compartiendo mi cirugía la cual me van a estar removiendo el fibroma y también un quiste les estaré comentando en en vivo seguramente cómo va todo este proceso y también la evolución del rostro que esperemos que ya con las próximas semanas vaya mejorando y para todas las personas que de alguna u otra forma se sienten identificados se sienten juzgados por otros créanme que no están solos en esto nadie es perfecto y muchas de esas personas que estaban muy cerca de nosotros nos van a juzgar si está bien llorar está bien gritar pero también es algo que debes de hacer y es buscar la solución a tu problema esto no va a ser de la noche a la mañana pero sé que paso a pasito vas a poder salir de esto al igual que yo lo que sí no voy a permitir es que dejes tus sueños a un lado solamente por el que dirán o por lo que las personas crean que está correcto o no hacer en tu vida tú eres el único el que puede hacer un cambio y creo que el cambio es ahora no hay que esperar nada para comenzar pero seguiré llevando mi bandera en alto seguirá roxy bella creando contenido de maquillaje y belleza y seguiré compartiendo mis rutinas y mis avances sobre mi problema porque soy una creadora no convencional no tengo un rostro perfecto tengo bastantes imperfecciones no tengo una vida perfecta pero sí tengo muchas ganas de compartirle esto que tanto me apasiona que disfruto hacer y que sé que ayuda a muchísimas personas a salir adelante así que aquí vamos con el séptimo día aplicando el cuidado de la piel y gracias a dios veo un avance bastante mínimo pero creo que se puede ver desde el jueves de la semana pasada que les compartí este tutorial o este vídeo donde les mostraba mi realidad vamos pasito a pasito chicas pero bueno como siempre si yo puedo hacerlo porque tú no puedes claro que tú también puedes